Llegar a los 50 en principio no tiene nada de particular. Sin embargo, parece que los números redondos generan inquietud, invitan al balance y muchas veces promueven crisis. La idea es que en este espacio seamos capaces de producir algo así como un testimonio colectivo. Que podamos hablar de las distintas formas de llegar a los 50, de las cosas que nos unen y también de las que nos separan. Porque somos todos distintos, pero tenemos algo en común. Nacimos en 1963. Hoy asumen que tienen 50 años, Pablo Besantis. Es un escritor de ficción y también periodista y guionista de historietas y de televisión. Se dedicó a la literatura juvenil. Uno de sus cuentos más reconocidos es, justamente, Clase 63. Claudia Rucci ingresó en la política en plena crisis de 2001. Es diputada, pero antes fue actriz. Comenzó a los seis años en música y libertad. Su papá fue el sindicalista José Ignacio Rucci. Está casada y tiene tres hijos. Como dice Fito, somos del 63, nacimos en el 63. Y se me ocurre que es una generación que tiene algunas marcas, ¿no? Algunas marcas interesantes. Pasiones, pasiones, ausencias, presencias fuertes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sienten ustedes que es esto de ser del 63? Creo que hemos vivido un proceso en la Argentina que nos ha marcado, ¿no? La dictadura nos ha marcado a todos los que hoy tenemos 50 años. Y después, personalmente, yo siempre le digo a mis hijos aquella vieja frase que siempre decía mi mamá, cómo me gustaría tener 20 con la experiencia de los 50. Hoy se ha hecho carne en mí, ¿no? Porque uno de verdad empieza a replantearse su vida, por lo menos a mí me pasa en esta edad, que empiezo a pensar aquello que hice, aquello que me hubiese gustado hacer. Gracias a Dios puedo sentir que estoy en la mitad de la vida, así que voy a llegar a los 100 seguramente. Pero bueno, creo que es una generación golpeada la nuestra. No sé qué pensarás vos, pero creo que tuvimos que aprender a sobrevivir, ¿no? Sí, yo creo que además del tema de la dictadura está el tema de Malvinas. También, exacto. Es que creo que nos marcó. Bueno, yo me acuerdo que hice el servicio militar en ese momento, entonces, bueno, uno en el 82, ¿no? Entonces, qué sé yo, a un compañero que habíamos hecho una instrucción en la carpa al lado, lo mataron en Malvinas, a otro compañero de colegio, bueno, fue a Malvinas, pero, bueno, felizmente regresó, pero, digamos, uno conocía gente que había estado muy hackeada en ese momento por la historia. La historia había entrado así en sus vidas de una manera brutal e inesperada, porque todo se dio en muy pocos meses, ¿no? Y eran chicos. Uno ahora, desde los 50, uno los mira... Éramos chicos, sí. Éramos chicos, sí. Yo también hice el servicio militar en el 82 y estaba en el servicio militar. No me tocó ir, pero viví la experiencia de saber que si la guerra duraba un poco más, seguramente iba a estar... Y lo que vivimos los argentinos con esta cosa que tenemos particular, los argentinos del River y Boca, ¿no? Instalado adentro nuestro. Yo me acuerdo que en esa época estaba trabajando en Canal 13 en Crecer con Papá, que era un éxito, con Alberto Martín y demás. Y recuerdo, hundimos tal cosa... Y todo era un River y Boca, ¿no? Una cosa muy llamativa que tenemos los argentinos de no poder tomar distancia y ver de verdad qué nos está pasando, ¿no? Sí, y vos decías antes el crecer en dictadura, ¿no? Que fue casi como una constante en nuestros primeros 20 años de vida. Porque en esos 20 años, un poquito de ilia, un poquito del peronismo a principios de los 70 y después, casi todo, tenido por el silencio y la violencia de la dictadura. Creo que eso también, de algún modo, nos marcó. ¿Vos cómo lo ves, Pablo? Sí, yo fui a un colegio católico, el colegio marianista, que era un colegio muy protector, muy contenedor, ¿no? De su gente, así como una especie de... Ellos hablaban de la familia marianista, ¿no? Entonces, cuidaban a su gente. Inclusive, creo, me acuerdo, en el 76 empezó una materia que se llamaba Ersa. Es decir, venía de antes Ersa y en ese momento, con el golpe, la cambian a... Educación de la realidad social argentina. Claro. Y después la cambian a la vieja. Ahora tenemos un profesor que había entrado por Ersa y que de inmediato, se ve que estaba en peligro, lo guardó. El colegio lo... Lo protegió. Lo sacó de circulación. No se sabía dónde estaba, pero lo protegieron, ¿no? Entonces, vivía en un país de microclima. Pero, bueno, en la calle uno tenía... Tenía miedo de la policía, la verdad, básicamente. Sí. Es decir, yo me acuerdo del miedo a que te pidieran documentos, que te parara la policía. No era un miedo muy... muy claro de qué podía pasar, pero estábamos... Se olía que algo estaba pasando, pero tampoco... A mí me pasó particularmente. Yo estaba en la Escuela San Agustín, estudiaba en ese momento, y yo ahí tuve el primer contacto con la realidad de saber que en la Argentina estaba desapareciendo gente porque desapareció el hermano de una compañera mía. Y entonces, de verdad, porque yo antes, yo recuerdo que le preguntaba algunas cosas a mi mamá. Bueno, y mi mamá con la historia particular mía, además. Claro. Me decía, vos no hables, no preguntes. Y ahí tuve real conciencia de lo que estaba pasando y era el sufrimiento de esa familia y ver que además este pibe simplemente era estudiante de filosofía y no tenía absolutamente nada que ver con nada. A mí me marcó eso para toda la vida, de verdad. Pero aparte vos, por la historia familiar, digamos que en esa percepción de violencia y de despojo entraste algunos años antes que el resto, ¿no? De nosotros. Sí, sí, claro. El miedo en mi vida entró antes, digamos. Sí. En el 73, obviamente, cuando se asesinan a mi papá y tiempo antes ya, ¿no? Porque cuando se empieza a trabajar por el regreso del general Perón, el general Perón proscripto, el golpe de Onganía, todo esto yo lo mamé en mi casa y el final trágico que todos conocen hizo que yo durante muchos años viviera con miedo y te digo que casi cuando uno se está olvidando de el 76 y bueno, y esta realidad que te cuento, ¿no? Así que que yo creo que no solo marcó nuestra generación sino que marcó la generación de nuestros hijos. Ajá, ¿cómo lo ves eso? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, por lo menos yo, pero después hablando con mamás de mi edad, de compañeras, que sus hijos eran compañeros de mis hijos de la escuela, nosotros teníamos como un miedo a la participación política de nuestros hijos. Como que arrastrábamos esto, ¿no? El, no sé, un día mi hijo me llamaron de la escuela porque había dibujado el Che Guevara en el pizarrón y entonces se armó todo. Esta cosa de los chicos que a esa edad tienen que ser así, ¿no? Después se compran zapatillas de mil pesos, pero amaban en Che Guevara y yo le decía no hagas política en la escuela. La escuela no es un ámbito para decir lo que pensás. O sea, yo sentía que tenía un tironeo entero en el no te metas, no te metas, ¿no? Que también fue evolucionando porque gracias a Dios nuestros hijos evolucionan y también nos van enseñando algunas cosas, ¿no? Pero yo siento eso. Siento que hubo una gran generación de gente muy inteligente y muy talentosa que ha desaparecido y que yo incluso hasta lo atribuyo a esta cosa de falta de dirigencia que hay en nuestra edad y que hemos castigado también un poco a nuestros hijos con nuestra historia. Y fuimos también una generación que fue protagonista de la recuperación democrática porque votamos por primera vez en el 83 con toda la ilusión que eso significaba después de las frustraciones de la dictadura y Malvinas. ¿Cómo te encontró a vos ese momento, Pablo? Bueno, fue un momento de una gran euforia. Además, uno tenía 20 años, ¿no? En el 83. fue un momento de una gran euforia y yo creo que Alfonsín realmente tenía un liderazgo muy positivo. Realmente era un liderazgo que marcaba lo mejor de la gente y esa idea que a lo mejor en su momento no se le dio tanta importancia pero de insistir con el valor de la democracia en sí misma para mí fue algo riquísimo y todavía duran los efectos a pesar de los muchísimos problemas que hubo en el gobierno de Alfonsín ese efecto de la democracia como valor sigue gravitando en la vida de los argentinos. Y eso fue lo que además creo que unió mucho a los argentinos. Yo recuerdo no haber votado Alfonsín pero sí recuerdo que un grupo de amigos salimos a festejar que había ganado Alfonsín porque en realidad había ganado la democracia. Entonces había una alegría popular intransferible que yo creo que con la muerte de Alfonsín de alguna manera se volvió a ver en los argentinos lo que significó Alfonsín para nosotros. Era recuperar la libertad de alguna manera. Más allá de todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida política cultural de la Argentina me gustaría que charlemos más de lo personal de esto de las sensaciones de llegar a cumplir de llegar a cumplir 50 años o sea este momento particular de la vida. Comparto mi mi visión la percepción que tengo es que estamos en una edad que es como una especie de plataforma una plataforma desde la cual podemos mirar hacia atrás y hacia adelante con una perspectiva distinta. No sé qué les pasa a ustedes con todo esto. Claudia ¿qué te pasó con los encuentros? En realidad para ser sincera no me preocupa la edad digamos partiendo de ahí no soy una mujer que cada año que cumple cada año que cumplo lo vivo con felicidad. Para cumplir años hay que estar vivo dicen y yo debo decir que soy una agradecida de la vida yo he hecho en la vida todo lo que me propuse hacer tengo la familia que trabajé para tener lo que sí siento que esta edad como bien vos deciste da una plataforma un piso una seguridad que uno años atrás por lo menos yo sobre todo los 40 yo en los 40 sí hice una crisis una crisis de por qué para qué que esto es plena bueno de hecho dejaste tu profesión de toda la vida la dejé a los 40 y fue por una crisis te fuiste de la actuación y te metiste de lleno en la política y fue el resultado de una crisis interior de sentir que hacía muchos años que estaba haciendo lo mismo y que sentía que debía hacer otra cosa y demás los 50 no los 50 me agarra con una gran seguridad de lo que estoy haciendo y de lo que quiero ser y hacer y una gran seguridad desde cómo poder transmitir esta seguridad a mis hijos cómo decir que esta estapa que están pasando donde siento que tienen una incertidumbre que yo sentí en algún momento donde no saben bien para para qué lado va a estar y cuestionándose cosas y demás puedo transmitirle esta tranquilidad desde la tranquilidad sin enojo ¿no? como que hoy siento que tengo un gran poder de aceptación al otro que puedo ponerme en el lugar del otro que puedo entender más al otro que me enojo menos creo que mi paciencia ha crecido me puedo poner en un lugar donde me siento mucho más cómodo donde siento que soy más feliz y que puedo hacer más feliz a los otros pero también hay una por lo menos a mí me pasa que hay cosas que ya esta edad ya no como dicen los chicos no me caben digamos que ya no me banco es cierto lo de la paciencia lo del tiempo pero también hay algo como decir esto ya no pero no te enganchás en eso antes te enganchabas y capaz que te enojaba o te producía irritación y te hacía mal ahora aquello que uno decidió ya no ya no te enganchás entonces ya no te provoca es como si hay un problema y lo puedo resolver bárbaro y si no lo puedo resolver ¿para qué me voy a enojar? si no lo puedo resolver digamos estoy como instalada en ese lugar en poder disfrutar porque uno también siente que cada vez le queda menos y entonces bueno vamos a vivirlo y a disfrutarlo lo mejor posible y Pablo ¿cómo te pegaron los 50 vos? no bien la verdad que es una fiesta de cumpleaños que realmente trato de no hacer y me molesta me encanta ir a los cumpleaños de mi familia pero digamos no me gusta demasiado vivo con un estrés tremendo las escenas de que se soplan las velitas pero no no solamente cuando cumplo yo año sino cuando cualquiera no me puedo acercar a la torta con velitas no sé por qué y además este desarrollo de las velitas de que además duran más tiempo sí, sí que se vuelven a encender que no encienden que hay bengalas hay unas que se arman todas unas cosas se cantan varias veces el feliz cumpleaños de distintas maneras todo eso me resulta desesperante pero bueno sacando ese detalle sacando eso no, también yo la verdad que soy estoy muy dedicado a la vida familiar y trabajo en mi casa vivo muy en contacto con mis hijos y siento que ese es un punto muy sólido de mi vida eso era lo que quería hacer y lo he hecho y bueno y con mi trabajo en la literatura también digamos alguien algún escritor que pasó por esta mesa dijo los 50 para un escritor es como la adolescencia claro tenemos una gran ventaja con respecto a las otras profesiones siempre uno claro si es un jugador de fútbol un bailarín digamos al final ya pasó ya hizo el duelo digamos pero hace unos años me llamaron me dijeron mirá vamos a hacer una nota con escritores jóvenes y yo digo yo digo la primera nota como escritor joven me la hicieron hace 25 años digo vas ya cumplir las bodas de plata pero un escritor es joven a los 50 claro todavía digamos afortunadamente hay es que la literatura siempre atrasa siempre trabaja por un lado trabaja con el pasado trabaja con la infancia trabaja con los recuerdos y por otra parte siempre es un proceso lento cuando uno digamos llegar a encontrar la voz propia en la literatura es un proceso muy lento y uno va atravesando toda clase de errores y para una política porque ahora es como digamos ya no te pregunto como actriz digamos es como tu renacimiento de una década pero pensaba por lo que decía Pablo que en los actores también es un punto de conflicto los 50 porque dejás de ser hija y sos joven para ser madre es un tema de verdad yo tengo muchas amigas de 50 años de actrices y están viviendo una crisis por eso porque además una cosa es decir tengo 50 bueno por eso los actores no dicen la edad porque una cosa es tener 50 y otra cosa es lo que le das en cámara que a lo mejor no da 50 o en algunos casos darán más pero digo en los actores si esto es una crisis en la política no porque en la política tenés lo mismo que dice Pablo con la literatura o sea sos una mujer joven de espíritu yo así me siento pero tenés un bagaje importante ya ¿no? como para recurrir al pasado y tratar de que la historia no se repita y ver cómo actuaron diferentes personajes en la historia argentina y cómo actúan hoy qué siente que le falta vivir a partir de ahora qué cosas están todavía en el haber o en el debe mejor dicho ah qué pregunta sí yo no siento de verdad que tenga cosas pendientes yo siempre hice lo que me dictó sobre todo el corazón creo que es el único que no se equivoca y lo hice fui educada con mucha libertad mucha bueno de hecho en aquella época me dieron me dieron un borde y me llevaron a la televisión cuando dije que quería ser actriz digo nunca hubo prejuicios en mi casa ¿es cierto que le cantaste la marcha peronista a Romay? sí era lo único que sabía cantar a los seis años pero digo me cuenta mi madre hoy que de los tres pedía ir a trabajar a la televisión y lo hicieron o sea me llevaron siempre hice siempre a pesar de los miedos que había en mi casa siempre me educaron con mucha libertad en lo que yo quería y entonces no tengo cosas pendientes de verdad no porque además sé que aquella cosa que me aparezca la voy a hacer estoy convencida de eso así que por ahora no me planteo eso de verdad ¿y qué te falta escribir Pablo? yo creo que uno siempre piensa que está en los comienzos ya publiqué como 30 libros y siempre pienso que estoy bueno estoy empezando digo voy a ver si este me sale bien y uno tiene siempre esa ilusión me parece que es la única manera de hacer cosas tomárselo como si fuera la primera vez que uno lo hace y a veces siempre es difícil bueno en literatura construir una voz sobre es decir tener una opinión sobre realmente lo que uno hace esa imposibilidad como de leerse decir bueno esto y uno vive un poco dependiendo de las opiniones de los demás sobre lo que uno sobre lo que uno hace lo cual también está bien porque uno escribe para que los demás lo lean y después tengo algunos proyectos así puntuales literarios de tal cosa novelas pensadas tengo una una enciclopedia de la literatura fantástica que hago desde hace años y que quisiera terminarla y bueno un ciclo novelístico que se yo pero pero no fuera de eso digamos no no pienso digamos hacer algo demasiado distinto a lo que he venido haciendo y vos ya más o menos tenés tu mapa de lo que viene en términos de tu pasión y profesión actual no 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 tengo mapa porque no depende de mí en realidad depende de tantas cosas la política es una película que cambia día a día digamos yo lo que sí tengo claro es en qué país quiero vivir cómo quiero que viva nuestra gente y eso sí lo tengo claro ahora qué camino tenés que tomar para llegar a ese objetivo en la política cambia todo el tiempo claro es tan diferente a lo que hace Pablo porque digamos hay un ejercicio individual que él hace con su mapa y su libro y su ruta que en la política es imposible solo sí es imposible porque depende ya te digo depende depende de las acciones que haga el gobierno que hoy está para saber lo que va a pasar dentro de dos meses cinco meses depende del resultado de las elecciones depende de de muchas cosas depende de verdad es una una gran película que lo único que tengo claro es cuál es el fin por el cual estoy haciendo política y por el cual me metí en la política y bueno según avance la película uno ve por dónde puede entrar entrar en el buen sentido de la palabra entrar para trabajar para el futuro que eligió bueno para cerrar la charla les propongo jugar un poco Pablo va a elegir alguno de estos tres temas películas argentinas ídolos de la música o actores él elige el sobre y Claudia pone los nombres que están aquí adentro en orden de sus preferencias ¿sí? ¿puede ser? ¿cuál vas a elegir? el hijo de sobre actores bueno muy pertinente bien ahí hay uno hay un imán que vas a ver en blanco porque tal vez nosotros en nuestra preselección este es en blanco claro no ese tenelo porque tal vez nosotros nos olvidamos de alguien que vos querés poner en algún lugar o sea por ahí no están todos los actores obviamente hay ahí diez Alberto Olmedo Alberto Tato Górez el segundo Antonio Gazaya es como una tendencia hacia lo popular y el humor sí totalmente bueno este va ahí Pepe y Graciela miramos bueno Alberto Olmedo Tato Górez Antonio Gazaya así muy virado al humor al principio me quedó uno acá te quedó uno Lupi último bueno ahí fenómeno y alguno que quieras agregar que nosotros no lo tenemos claro o no lo pusimos agregaría Arnaldo André pero en realidad por por su persona porque lo quiero como persona porque he trabajado muchísimo tiempo con él y y lo quiero mucho de verdad ¿y por qué Olmedo arriba de todo? porque Olmedo me ha hecho reír muchísimo me ha dado una felicidad este me hacía reír no sé me hacía reír mucho y además porque era era un momento en familia que se vivía viendo Olmedo donde se reía desde el más chiquito hasta el más grande ¿no? porque además su muerte me pareció una cosa trágica así lo mejor de su carrera y de me parece que nos marca a los argentinos Alberto Olmedo y Tato también era ese ese momento de familia y Tato sí Tato era los domingos a la noche así yo me reía mucho además con Tato porque hablaba de mi padre Tato decía José Campera y entonces a mí me causaba mucha gracia cuando hablaba por teléfono con José Campera y demás y bueno y también el domingo en los domingos en mi casa era al mediodía a la familia y a la noche los amigos entonces eran los amigos de mis padres juntándose a ver a Tato y riéndose mucho mi padre tenía mucho humor entonces le causaba mucha gracia cuando hablaban de él ¿no? Antonio me parece un actorazo un actorazo igual que Norma igual que Alfredo Norma y Alfredo creo que han sido nuestros maestros todos los que alguna vez quisimos ser actores o son actores a Norma y a Alfredo lo tenemos como como ídolos Enrique porque me divierte también Ricardo porque ha podido abrir las puertas hacia el mundo con su trabajo y eso me parece desde la Argentina muy valorable de verdad Pepe porque ha sido siempre un actor brillante para mi gusto y además comprometido políticamente desde un lugar sano digamos sin agresión y aparte importante para los actores se me ocurre también un maestro un maestro un maestro de la vida Pepe Graciela porque es el ser más noble que he conocido en mi vida es de una nobleza de una sencillez y de una inocencia pocas veces vista y a Federico lo dejo porque Federico me parece que se ha ido a la banquina un poco así que lo vamos a dejar para el final algo que quieras acotar no sé si es un mundo que te resulta muy ajeno pero bueno vos sabés que yo fui redactor de la revista Radio Holandia durante 5 años así que no el mundo entrevistaba actores actrices vedettes y todo eso todos los días de 5 años todos los días que trabajé mi jefa era Catalina Drugi la jefa de la directora de Radio Holandia ¿Cambiarías algo del orden que armó Claudia? a mí me simpatiza mucho Ricardo Darín le tengo una no bueno el orden también está muy bien pero Ricardo Darín es un actor que me simpatiza especialmente Claudia Pablo brindemos por los 50 por la clase 63 gracias por haber venido a este como digo yo testimonio colectivo vamos armando algo que no sé qué será pero que está bueno está bueno encontrarse y charlarlo gracias muchas gracias muchas gracias y me 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 Gracias por ver el video.